Estoy seguro que en más de una ocasión has sorprendido a tu gato bostezando y poco tiempo después tú también lo estabas haciendo. O has empezado tú a bostezar y a continuación tu perro te imitaba bostezando igualmente. Cosa muy curiosa porque, como te voy a contar en el vídeo, cuando otro perro bosteza, el bostezo de perro a perro no se contagia. En este vídeo te voy a explicar por qué se produce este fenómeno del bostezo contagioso de entre animales a humanos y desde los humanos a ciertos animales. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os explico esta curiosidad. ¿Por qué bostezamos? ¿A qué es debido el fenómeno fisiológico de bostezar? Pues básicamente cuando estamos bostezando lo que hacemos es activar la circulación sanguínea intracranial, lo cual tiene un efecto muy positivo sobre el cerebro, refrigerándolo, bajando un poquito la temperatura del cerebro, algo que viene muy bien para relajarlo y que funcione más adecuadamente. ¿Cuándo se bosteza? Pues generalmente se bosteza tanto personas como animales en primer lugar. Cuando estamos muy cansados, tenemos sueño y demás. En segundo lugar, y es algo que mucha gente desconoce, bostezamos también como síntoma de estrés. Es otro tipo de bostezo, más corto, más repetitivo, pero no deja de ser un bostezo. Al fin y al cabo, también bostezamos y contagiamos el bostezo como forma de sincronizarnos animales, en este caso también humanos, que hemos vivido tradicionalmente en un clan. Los animales que se contagian el bostezo son animales que utilizan esta forma de contagio como sincronización entre ellos. Y por último, también bostezamos pura y llanamente cuando imaginamos o pensamos en el acto de bostezar. Podéis hacer la prueba ahora mismo, pensar durante un par de minutos en una persona bostezando y veréis como poco tiempo después vosotros bostezáis igualmente. ¿Qué animales tienen bostezo contagioso? En primer lugar, te tengo que decir que el hecho de que se contagie el bostezo se denomina ecofenómeno. Hay diferentes ecofenómenos en la naturaleza y el bostezo no deja de ser uno de ellos. El primero, como te puedes imaginar, los propios humanos. Es ver bostezar a una persona y poco tiempo después tú ya estás, dale que te pego también con el bostezo. También tienen bostezo contagioso los grandes simios, las ratas, los lobos, los leones y los elefantes africanos, las ovejas y los cerdos domésticos y curiosamente también algunas aves como los periquitos. ¿Qué animales sufren el contagio del bostezo por parte del humano? Pues en primer lugar, el perro. Curiosamente, el perro se contagia del bostezo humano, pero no del bostezo de otros perros. Así como el lobo sí que tenía bostezo contagioso, el perro actual no se contagia de ver a otros perros bostezando, pero sí que se contagia del hombre. ¿Esto a qué es debido? A que cuando nos ve bostezar al humano, él lo imita como forma de relajación, de comunicación con el humano. Otros animales que también tienen bostezo contagioso por parte del humano, es decir, que se contagian de nuestro bostezo, son el elefante africano, si alguna vez tenéis ocasión lo probáis, yo nunca lo he hecho, los chimpancés y los mangabéis de boina roja, un animal muy exótico de África. ¿Y por qué bostezar es contagioso? Pues hay varias teorías, pero la más aceptada desde hace unos 30 años a esta parte es debido a la activación de unas neuronas en el cerebro de los animales que las tienen denominadas neuronas espejo. Los humanos tenemos muchísimas neuronas espejo. Enseguida imitamos y copiamos lo que hacen los demás, como digamos como gesto de empatía. No solamente afecta esto al bostezo entre humanos. Poneros el caso, por ejemplo, de que vaya un español a vivir a Argentina o a México y daros cuenta que al primero o segundo día que está allá en el país ya intenta imitar de forma inconsciente el acento del lugareño. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.